En América las jornadas laborales son bastante largas, se trabaja entre 9 a 10 horas sin contar las horas que gasta desplazándose al trabajo y a su hogar. Esto se ha convertido en una moderna forma de esclavitud, ya que apenas dejan espacio para el descanso, la familia o las actividades de ocio, uno de los motores de la economía y el consumo. En Brasil y Argentina la jornada laboral es de 48 horas semanales y suele dejar un solo día de descanso, habitualmente el domingo. Algunos países de América trabajan para reducir las horas laborales. Chile es uno de ellos. La Comisión de Hacienda del Senado chileno aprobó un proyecto pionero en la región que busca reducir la jornada laboral semanal a 40 horas, una iniciativa que presentó el Partido Comunista 2017 y que será votada por el Pleno esta semana. El proyecto es gradual. Contempla una rebaja inicial de 45 a 44 horas laborales a la semana durante el primer año de vigencia de la ley. La segunda reducción, considerada a partir del tercer año, será hasta 42 horas. En tanto, el objetivo de las 40 horas se logrará al quinto año de vigencia. El otro país es Estados Unidos, en el estado de Maryland. Dos legisladores demócratas introdujeron un proyecto de ley para ofrecer incentivos fiscales a las empresas que decidan probar a implementar una semana laboral de 32 horas sin reducción de paga. Para Christopher Keyes, director del Departamento de Gestión de la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington, todos los indicadores sobre la semana laboral de cuatro días apuntan una mejora de productividad, pero también de la calidad de vida de los trabajadores. También en Colombia, el presidente Gustavo Petro tiene entre sus prioridades la reforma laboral, con la que pretende establecer una semana laboral de 42 horas y ampliar de 9 a 12 horas el horario nocturno, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. En Argentina, la conveniencia de la reducción laboral está sobre la mesa desde hace años. Solo en el año 2022 se presentaron cuatro proyectos de ley que esperan su tratamiento en el Parlamento, pero el avance ha sido lento. Mientras tanto, en Brasil, en el año 2017, se aprobó una reforma laboral que permitió las jornadas laborales de 12 horas seguidas, 36 horas de descanso y un máximo de 220 horas mensuales, siempre y cuando haya acuerdo entre empleador y empleado. A las largas jornadas laborales en América se suman los bajos salarios, la inflación y la crisis económica.